Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social indada sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, dialoga con Andrés Rosler. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, profesor de Filosofía del Derecho en la UBA e investigador del CONICET. Bueno, Andrés, yo soy Adrián Canelotto, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Nada, esto es un ciclo muy breve de unos 10 minutos que hemos hecho entrevistas a funcionarios, a docentes, a rectores, tratando de pensar un poco la pandemia, tratando de indagar un poco en el sentido. En algunos casos fuimos más por el lado de las prácticas, cómo fueron resolviendo problemas específicos, etc. Contigo nos interesaría abordarlo en un sentido más, si se quiere, filosófico, filosófico-político, de lo que vos entendés o comprendés que la pandemia pone en juego como fenómeno, como fenómeno global, etc. Yo te haría la siguiente pregunta, digamos, cómo la filosofía intentó dar algunas respuestas, ¿no? O los filósofos, Sisek, Agamben, Expósito, Nancy, qué sé yo, Byung-Chul Han, esbozaron algunas explicaciones, para mi gusto, en algunos casos explicaciones que tenían más que ver con ideas previas que con el fenómeno en sí, pero me interesaría tu punto de vista respecto. Bueno, ojalá pueda ser útil. Yo me dedico a la teoría política y del derecho, y yo no sé nada, dado que se trata de una pandemia y acá la información decisiva, o el punto de partir de la discusión, debería ser científico, y yo sin regreso no tengo la menor idea. Lo que puedo contar es trazar como una especie de menú de alternativas, qué hacer cuando sucede algo excepcional, cuáles son las alternativas que se despliegan. Y la primera alternativa es cuando no sucede nada excepcional, que es el menú normal. Después de muchos años de veranear en Miramar, recuerdo que cuando el mar estaba bueno, se indicaba con una bandera celeste y cualquiera se podía meter al agua, porque el mar, el balneario, funcionaba de modo estándar. Y a partir de esa bandera celeste, la cosa empezaba a peorar, y creo que aparecía el color negro en varias formas. Primero mezclado con el amarillo, que era el mar dudoso, después con el rojo, que era peligroso, y finalmente el rojo solo, de hecho desaparecía el negro, y el mensaje era prohibido bañarse. Y los regímenes jurídico-políticos en general trabajan con la bandera celeste, y hay momentos en los cuales las instituciones que se encargan de operar en tiempos normales no pueden hacerlo, y por ejemplo, aparece o se suele recurrir a los decretos de necesidad y urgencia, que es como un mar dudoso. Cuando el parlamento no puede cumplir con su función, no puede legislar en sentido estricto, el poder ejecutivo dentro de la constitución tiene esta atribución de tomar estas decisiones cuasi legislativas o con fuerza de ley, a condición de que después sean revisadas o aprobadas por el Congreso. Y eso es lo que estuvo pasando, al menos en Argentina. Luego la constitución tiene otra forma de lidiar con la excepción, o el régimen jurídico-político tiene otra forma de lidiar con la excepción, que es el estado de sitio, que es muy poco popular por obvias razones, pero que está en la constitución, y que es el próximo paso, es el mar peligroso. Y finalmente, el prohibido bañarse es lo que trata, bueno, famosamente Schmitt en su teología política, cuando empieza a hablar de la excepción y de la soberanía puras. No importa lo que diga la constitución, no importa lo que diga el régimen jurídico en general, es un momento de excepción en sentido estricto, es el caso central de la excepción, y ahí no sabemos qué hacer, al menos desde adentro. Y la discusión es si los regímenes jurídico-políticos se han movido dentro de su propio sistema, o dentro del régimen, o si los gobernantes, y no solo los gobernantes, los actores ocasionalmente empezaron a actuar como si estuviera prohibido bañarse, o esto es, empezaron a actuar como si el sistema estuviera totalmente en estado de excepción. Ese es el menú. Después, ¿qué hacer? Se puede comprobar, de hecho, una cosa es un decreto de necesidad y urgencia, otra cosa es sitiar una ciudad, volver al siglo XIX, donde de hecho viene la expresión del estado de sitio, que ocurría cada vez que, de hecho, sin una declaración normativa, un territorio, una plaza, una ciudad quedaba sitiada por un ejército en general. Bueno, eso claramente no es constitucional. La constitución en ningún caso dice, sálvese quien pueda, o hagan lo que les parezca necesario. La constitución, si bien tiene un fin, que se le contribuye a la prosperidad, a la justicia, a la igualdad, a una serie de metas, solo las podemos lograr si cumplimos con la constitución, que eso es lo que sucede con cualquier sistema jurídico. Todo derecho es un medio para alcanzar un fin, pero es un fin que solo lo podemos lograr si cumplimos con sus normas. El ajedrez también tiene un fin, supongo, yo no lo juego, no lo juego bien en todo caso, pero nos permite, no sé, satisfacción intelectual, ponernos a prueba, pero solo si cumplimos con sus reglas. Pero otra vez, a veces hay que jugar al ajedrez y a veces no. Y la cuestión es, ¿cuándo es que hay que cumplir con esos sistemas normativos? Y eso ya es una discusión que excede al derecho claramente, excede a la teoría política normal, y ya es una cuestión de excepción, que tiene, la excepción pura tiene este defecto, por así decir, es imprevisible. Es completamente imprevisible. Si es la otra, sea la del decreto de necesidad y urgencia, sea la del estado de sitio, bueno, mal que mal está previsto. Bueno, ese es el menú que uno debería recibir cuando entra a un restaurante y le preguntan, bueno, ¿qué va a pedir? o ¿cómo comportarse? ¿Cuál de las banderas? ¿Cuál de los mares? Ese es el menú. Pido siempre lo mismo. Pero la gente cuando entra a un restaurante, en general, pierde tiempo el higiene. Se pone creativo. Claro, no es mi caso, yo siempre pido lo mismo. Andrés, en esa idea del estado de excepción, queda siempre dando vueltas, por lo menos para un público, la lectura que hace Agamben de Schmitt, y la posibilidad de imaginar que el actual estado es ese estado de excepción, o que alcanza la razón de ser de la lectura que vos bien hiciste de la bandera roja de Schmitt. Y entonces se confunden. Las cosas pasan a ser, la metáfora o la imagen pasa a ser, más que una metáfora, la imagen pasa a transformarse en una explicación, de una realidad que no llega ni de cerca a eso. En ese caso, de todos modos, suele pensarse que la Argentina es un país con cierta tendencia a no respetar sus normas o a extralimitarse. ¿Vos lo ves efectivamente así? ¿Ves que a lo largo de este tiempo hubo un uso desmedido de la idea de excepción? ¿O no? Sí, pasó eso. Habría que agregar que nosotros entre el mar dudoso y el mar peligroso, para no hablar de prohibido bañarse, no tenemos nada. Los regímenes políticos, jurídicos más avanzados, las constituciones más recientes, aunque la nuestra no es tan vieja, debe tener unos 20.000 kilómetros, es casi un auto nuevo, una generación tiene. Pero decía, en Europa, en España, en Chile incluso, tienen estados de emergencia, de alarma, tienen otras opciones entre los decretos de necesidad y urgencia e incluso el estado de sitio. Nosotros, es a todo o nada. Porque incluso el decreto de necesidad y urgencia no es tan grave como el estado de sitio y por eso se recurre más a él. Respecto a Gamben, sí, me da la impresión de que él critica en general la idea de soberanía. Él en el fondo es un anarquista que cree que llega el momento en que la ley se cumple, se perfecciona, de hecho a veces cita literalmente a San Pablo y cree que el derecho es algo con lo cual vamos a jugar como los niños juegan con un juguete. Él cree entonces una especie de segundo advenimiento en el cual no va a hacer falta gobierno centralizado o autoridad o soberanía si queremos para hablar en general de una decisión institucional por supuesto pero que resuelve el conflicto. Necesitamos esos temas institucionales precisamente porque hay desacuerdos genuinos y ese es el problema con el segundo advenimiento o con la propuesta de San Pablo que quizás sea atractiva pero para los cristianos los que ya creen que Jesús es el Cristo. Es un universalismo el que propone pero en el cual por así decir son todos peronistas es como discutir cuál es el mejor equipo de fútbol de la historia y la discusión es entre el River de Labruna el de Ramón Díaz o el de Gallardo. Adentro puede haber grandes discusiones pero afuera parece que está arreglado. Yo por supuesto que soy de River no me molesta esa clase de discusiones pero entiendo que alguien sospeche. Entonces el planteo de Agamben supone que en el fondo no hay grandes desacuerdos y por eso no hace falta ni soberanía ni excepción ni decisión ni nada. Lo que sí tiene razón él es que por supuesto se corren grandes riesgos al contar con estos sistemas jurídico-políticos. Está bien pero son riesgos con los que tenemos que contar o correr a menos que podamos vivir como cazadores-recolectores que son grupos de 100-150 personas y que no sé si no tienen pandemia pero no tienen celulares ni contadores ni abogados ni universidades ni Zoom ni siquiera se pueden reunir. Entonces es peligroso sí peor todavía es vivir sin esto para sociedades mínimamente complejas con desacuerdos instituciones cualquier grupo de seres humanos que haya dejado de ser cazador-recolector es inevitable. Es inevitable además lo de Agamben siempre suena un tanto exótico cuando uno lo ve en un mundo como el actual donde las corporaciones la puja que hay entre estados y corporaciones es muy grande sobre todo es igual en ese punto en el de la soberanía donde la soberanía queda en algún sentido muy limitado. Sin duda los sistemas de los estados las autoridades en general las instituciones son riesgosas por supuesto pero como decís vos cuando hay un problema la segunda guerra mundial fue provocada en gran medida debido al nazismo que contaba con un aparato estatal por así decir pero la respuesta tuvo que ser estatal con ONG vos no podés hacer frente a esa clase de atrocidades necesitas otros estados que son riesgosos o algo muy parecido lo llamo estado que es el nombre que se le da a estos sistemas de los últimos 500 años pero que comparten ciertos rasgos tienen autoridad se extiende sobre cierto territorio y a veces en defensa de esa autoridad de ese territorio hay que usar cierta dosis de violencia queremos presos a criminales de lesa humanidad bueno eso solo la idea misma de pretender que haya gente en la cárcel es una propuesta violenta dicho al revés solo una sociedad que fuera pacifista cosmopolita y anarquista podría deshacerse de estas instituciones pero entonces serían sociedades muy diferentes y ni siquiera serían casadores y recolectores que si bien eran anarquistas y quizás cosmopolitas si es que lo eran definitivamente no eran anarquistas los cazadores y recolectores resuelven sus diferencias no digo todos los días pero a menudo violentamente entonces si tenemos que limitar a las corporaciones vamos a necesitar algo muy parecido a una corporación cierta institución de ciertas características cuando desaparezcan esos problemas quizás podemos pensar en otra cosa pero la pregunta es cuando San Pablo pensaba en el segundo advenimiento de Cristo y mientras tanto se fue formando una institución que de hecho Agamben estudió bastante bien que es la iglesia la idea era el advenimiento es inminente empieza a demorarse ya van dos mil y pico de años y ya creo que ni siquiera la iglesia desea el segundo advenimiento porque se quedaría sin trabajo incluso entonces estamos en la espera y ojalá que suceda pero mientras tanto yo no veo otra alternativa una última pregunta Andrés y te liberamos y te agradezco mucho el tiempo vos ves posible que a raíz de la pandemia o por el propio desarrollo de la sociedad al menos occidental se pueda pensar en un orden internacional regulado de alguna manera por un derecho más allá del derecho internacional hablo de instituciones que efectivamente puedan crear un orden global o te parece eso algo del orden de la utopía en la imposibilidad de disolver los estados nacionales como como únicos contendientes no de última instancia si este orden internacional iría más allá incluso de las uniones regionales que en el fondo son para decirlo muy mal muy pronto son estados más extendidos más generosos la unión europea hay gente que queda adentro y gente que queda afuera como toda comunidad política que puede funcionar y puede incluir gracias a que excluye en cierto sentido lo bueno es que los que quedan excluidos de esta unión regional quedan incluidos en otra unión regional aunque las uniones regionales no son tan igualmente creadas mucha gente quiere irse a Europa pero no hay cola para entrar al Mercosur me parece pero la idea es que si me quedo afuera de esta unión estaría dentro de otra si pensamos en un solo régimen político jurídico cosmopolita donde un régimen all inclusive donde todos los seres humanos por el solo hecho de nacer quedaran incluidos bueno moralmente da la impresión de que es la única alternativa a seguir porque no tenemos razones morales para dejar afuera gente que es moralmente igual a nosotros no puede ser que una frontera un río una batalla un hecho contingente decida sobre quién queda adentro y quién queda afuera pero la contracana de contar con un solo orden político jurídico cosmopolita es Dios no lo permita pero si dentro de ese orden llega a haber desacuerdos esos desacuerdos a su vez se traducen en desobediencias resistencias cómo tratar a estas personas que por definición serían criminales o enemigos de o contra la humanidad entonces volvemos al planteo anterior da la impresión de que esto funciona si el desacuerdo desaparece pero si el desacuerdo por alguna razón subsiste y de hecho se supone que el desacuerdo político no se debe solo a defectos de los participantes de racionalidad o moralidad sino que incluso personas bien intencionadas con la información apropiada pueden tener desacuerdos bueno un solo régimen político literalmente mundial como decía Kant puede ser una pesadilla puede ser una tiranía que empieza a tratar a sus disidentes como si fueran criminales o enemigos y de hecho no habría otra manera de pensarlo entonces mal que mal un régimen de varias pistas de varios shows a la vez tiene sus riesgos pero quizás sea todavía más riesgosa un solo o sería más riesgoso un solo orden mundial en sentido literal bueno gracias esa fue un poco la idea porque también eso dio vuelta estuvo de alguna manera en esta discusión de los sistemas internacionales que de algún modo regulan la vida internacional a través de la OMC y otras como la salud mundial o la Revención Mundial de la Salud etcétera siempre está dando vueltas a lógica de un cosmopolitismo para tratar de escapar a lo estatal ¿no? y esto que vos decís es ciertamente así si no hay una afuera están todos adentro termina siendo eso más peligroso que la posibilidad de jugar en varias pistas como comentabas así es así es bueno bueno muchas gracias por el tiempo es breve porque así lo ordena las redes sociales que son las que marcan los tiempos hoy de las conversaciones gracias por tu tiempo y por este rato que nos brindaste me parece muy saludable muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias a ustedes